¡Hundimiento total y cancelación de Rocío Carrasco de Telecinco y denuncias masivas por Antonio David Flores! Última hora y atentos a lo que os voy a contar porque no os va a dejar indiferentes. Hay una aluvión de personajes que son fucsios, que se ve que no tienen vida más allá de ver este bodrio, que han creado una petición en la plataforma Change.org que dice así, ver en el nombre de Rocío en Telecinco gratis. Bien, esto desde luego que es para darle los 3 euros que cuesta el Mi Teleplus y que lo paguen y se callen porque sinceramente dan pena, dan muchísima pena hacer una plataforma como Change.org que está para causas benéficas, para guerras, para personas que están enfermas recaudadas con fondos, que lo hagan para Rocío Carrasco me parece un insulto al resto de personas. Pero es que atentos, en redes sociales dice un usuario, lo que me faltaba por ver, recoger firmas para ver el bodrio gratuito, no piden por ayudas, por la guerra contra injusticias jurídicas, no. ¡Qué vergüenza de verdad! ¡Qué nivel Maribel! Pero es que atentos, porque Telecinco en un primer momento anunció que Rocío Carrasco iba a ser la protagonista indiscutible del otoño con una docu-serie que se iba a emitir en prime time en su cadena y la han cancelado. Efectivamente está cancelada de Telecinco, lo que han hecho ha sido relegarla a Mi Teleplus como si fuera la última porquería del mundo entero y lo han hecho así precisamente para no lidiar con la multitud de demandas que le vendrían después de esta emisión. Los portales digitales lo comunican todos de la misma manera. Mediaset relega la segunda docu-serie de Rocío Carrasco a Mi Teleplus. Tras Rocío contar la verdad para seguir viva, en el nombre de Rocío se estrenará el próximo 17 de junio en una plataforma de pago. A diferencia de la primera parte de la docu-serie, Rocío Carrasco ya no interesa. Rocío Carrasco está hasta arriba de demandas y de hecho Mediaset está en un momento de su vida bastante complicado. Ya sabéis que desde que se formó este grupo de comunicación audiovisual le ha caído la de San Quintín desde que apareció Rocío Carrasco en escena y ahora pues la única forma que tienen de desenredar este barullo tan grande que han formado es relegarla a Mi Teleplus. Y os vais a preguntar por qué, os lo cuento. Resulta que Rocío Carrasco tenía un contrato con Telecinco donde albergaba no solamente las dos docu-series sino que además formaba parte ella de varios programas de televisión en la fábrica de la tele como por ejemplo Sálvame o la Sálvame Fashion Week. De ahí sus apariciones que muchas veces decimos pero esta señora que pinta aquí. Pues efectivamente ella tiene un contrato de larga duración con la fábrica de la tele un contrato que ya se firmó, que ya se pagó y que al estilo del contrato que le hicieron a Isabel Pantoja en su momento era un paquete donde incluía pues las docu-series, incluía su participación en varios programas de Sálvame en general, lo que hemos visto, vaya, bodrios absolutos. Pues ahora la única salida y vía de escape que tienen para enmendar todo lo que han liado y que Rocío Carrasco no le salga a pagar sino que le salga rentable es llevar esta parte de la docu-series a mi teleplus porque si la echan en la cadena, o sea, en lo que es la televisión abierta le lloverían las demandas sobre todo por parte de Ortega Cano. Ya sabéis que Ortega Cano demandó que Gloria Camila incluso pidió a la jueza los manuscritos supuestos de Rocío Jurado. Desde entonces en televisión no se ha vuelto a hablar de esto así que lo digo para muchos que pensáis que estos programas se van a emitir en Telecinco no se van a emitir, está completamente cancelada de Telecinco la han relegado en última instancia a mi teleplus para darle un poco de, bueno, de bombo pero que no sea demasiado vaya a ser que las demandas lo azoten. Y esta es la última hora, las fucsias haciendo plataformas en Chain.org y peticiones para que lo vean gratis y bueno, sinceramente esto dan ganas de darle una limosna porque da vergüenza ajena. Abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.